Los chilenos han comenzado a retirar el 10% de los fondos de sus planes de pensiones. Una medida extraordinaria para paliar la crisis económica provocada por el coronavirus. Se calcula que pueden salir hasta 20.000 millones de dólares, unos 17.000 millones de euros, de las administradoras de fondos de pensiones, entidades privadas que gestionan el ahorro individual obligatorio. Personalmente igual lo veo como un triunfo y estoy sumamente feliz de poder sacar, aunque sea no el 100%, pero sí sacar un porcentaje para que nuestro pueblo pueda vivir y pueda comer, ya que el Estado no lo garantiza. Creo que fue una medida bastante buena, pero insisto, la crisis la seguimos pagando nosotros. La medida superó el trámite parlamentario pese a que el gobierno chileno estaba en contra. El presidente, Sebastián Piñera, ha aprovechado el momento para acometer su quinto cambio de gabinete con incorporaciones del ala más dura de la derecha. La crisis del coronavirus ha sido la puntilla del descontento social que vive Chile en los últimos meses. Un descontento que ha desembocado en un proceso constituyente con un plebiscito nacional convocado para el próximo 25 de octubre. Todo mientras siete comunas de Santiago y otras dos de Valparaíso han levantado la cuarentena impuesta en el país. Chile ha notificado hasta la fecha 9.240 fallecidos y 350.000 casos.